muy buenas noches amigos de bajo el foco wayne dimora más que lista aquí en de último minuto para llevarle esta serie de reportajes que hacemos desde esta gran plataforma esta semana en bajo el foco lo titulamos el deseo de pertenecer una historia que tiene un poco de todo ambición una estafa que legalmente pudiera no serlo y un llamado de atención frente a los negocios que parecen muy buenos para ser ciertos veamos de qué se trata yo soy casa bendición porque dios puso en mi camino las personas correctas mi familia totalmente destruida yo quedé en bancarrota porque mis ahorros préstamos se ayudó mucho dinero abusó de la confianza porque todo esto yo lo hice base de confianza y que ya te que ni siquiera aparezca una estafa un engaño un descaro yo entendía que ella tenía más personas pero no pensé que era tanta gente todos se refieren a lo que describen como una estafa que pudiera duplicar los 100 millones de pesos y que como toda encantadora historia inició con promesas muy atractivas ella mencionaba que ella conseguía clientes en su trabajo que le pedían prestado pero a veces no tenía capital es mi prima mi prima hermana ella me presenta el negocio a finales de octubre del año pasado me dice que es un negocio de préstamos que me va a dar un por ciento muy interesante en ese entonces estaba hablando de entre un 15 un 18 por ciento mensual comencé dándole dos millones de pesos efectivo el modelo de negocio presentaba ganancias tras inversiones para préstamos que iban desde 200 hasta decenas de millones de pesos nosotros tenemos en pagar el notarial tenemos 8 millones de pesos te puedo decir que en mi casa debe de haber en un total más o menos de 39 millones de pesos todos pertenecían al círculo cercano de la mente maestra del negocio mira como que están los cheles hay doscientos y hay cuatro mil cien dólares ella es melissa carolina macario jerez de 31 años de una familia cristiana es licenciada en derecho y según algunos datos en la web con una maestría en derecho penal y procesal y como indica su perfil fue auxiliar legal en la fiscalía del distrito nacional en el 2015 asistente legal en el departamento de embargos del banco popular hasta el 2019 abogada en la dirección general de impuestos internos hasta el 2022 y desde entonces abogada de cumplimiento regulatorio en cenaza de hecho pudimos verificar que en el pasado mes de febrero figuraba en el departamento de consultoría jurídica con un sueldo de 30 mil pesos que según algunos no corresponde con el cambio de vida que proyectaba desde remodelaciones de casa viajes operaciones compras de carteras y joyas de lujo y un vehículo del año melisa de que se les robó el dinero todo el mundo que anda perdida como con 100 millones de pesos randy lorenzo de 34 años la conoció en el 2020 desde el año pasado se involucró en los préstamos y explica que entre su capital y el de dos familiares la deuda es de unos 3.8 millones de pesos ya me dice que un socio se les robó 10 millones de pesos que en el momento yo no entendía la magnitud la cantidad de personas que estaba involucrada sentí que el número era gigante según los denunciantes por lo menos 65 personas que representan familias están siendo afectadas sin que hasta el momento tengan ninguna pista de melissa ni siquiera su amiga más cercana desde hace más de 14 años se inventó que les robaron un dinero que un socio les robó un dinero un socio que nadie conocía 30 millones otra amiga de melissa era samantha soler se conocieron en la universidad en el 2012 y retoman la cercanía en el 2022 cuando samantha recibe un diagnóstico de cáncer de mama grado 3 me dieron mucha quimio me dieron después de la quimio me operaron en febrero del año pasado perdón ay dios y después me dieron radio cuando me estaban dando radio es porque yo comencé a ir a la iglesia todo lo que conseguíamos se lo pasábamos a melissa porque porque que mensual teníamos que gastar muchísimo dinero entonces así fue que fue fluyendo el negocio por eso llegamos después de mi papá lo pensionaron mi papá le pasó todo su dinero a melissa de su pensión de 30 años trabajando en diciembre del 2023 y ya con algunos incumplimientos a sus inversionistas ante la insistencia samantha le entrega el dinero de su segunda operación a melissa me dijo manita es por una semana tú sabes que yo nunca te he quedado mal pásame lo que en una semana yo te lo doy al ella decirme que en una semana que fue el peor error que yo cometí le pasé el dinero de mi operación nunca obtuvo el retorno del dinero ni el de sus padres y aún debe costear 10 años de tratamiento que periódicamente le cuesta unos 86 mil pesos nosotros tuvimos que buscar el dinero prestado yo tenía que pagar mi tratamiento yo tengo que pagar mi tratamiento cada tres meses tengo que inyectarme igual tengo que seguir buscando el dinero y melissa no aparece mi papá no trabaja mi mamá tampoco eso era lo único que yo tenía y yo siento que esa responsabilidad es mía yo o sea yo incluso puse mi casa a vender porque yo tengo que resolverle a mis padres la lista se extiende eric rafael pimentel de 33 años invirtió unos 320 mil pesos noely torres de 31 amiga de la universidad unos 210 mil pesos y en las conversaciones con ésta se observa como melissa insistía en las inversiones indicaba poner cualquier descripción para evitar situaciones con la dirección general de impuestos internos incluso aseguraba que era la responsable del dinero si alguien quedaba mal hasta que jamás volvió a responder y lo de evadir la atención de las autoridades ya era rutina tomé un préstamo por un vehículo de 600 mil y algo de pesos de los cuales yo le entregue a ella 550 mil pesos se lo transferí desde mi cuenta de bancos a una cuenta de ahorros que ya tiene en el vhd me dijo específicamente que le pusiera una descripción como venta de algún electrodoméstico geraldine germes también invirtió 8 mil dólares catering camacho 200 mil pesos tayron rodríguez más de un millón de pesos jermy serrera de 29 años con su familia invirtieron unos 3.7 millones de pesos en algunos casos hacían un pagaré notarial a su nombre y en otros sólo transferencias sin más o entregas en efectivo pero entre las decenas de afectados que aseguran sentirse estafados no sólo hay conocidos o amigos cercanos incluso hay familiares directos como daniel garcía un primo a quien la deuda unos 10 millones de pesos nunca le pedí que me firmara nada por la familiaridad que yo tenía con ella aparte de que su familia es muy de la iglesia incluso me enteré que el martes de semana santa involucró a unas personas ella sigue haciendo eso con 825 mil pesos están que como quiera así ya saben lo que está y aún así sigue estafando personas lo que queremos que ella pague hasta dos días que tú te veas privado de tu libertad que tú no te puedas dormir a la hora que tú quieras que tú no puedas comerte la comida que te hace mami levantarte la hora que tú quieras eso para mí es suficiente para que ella vea que con el sudor ni con el trabajo de otra persona se relaja según un acta de denuncia del 13 de febrero del 2024 está acusada por estafa simple y asociación de malhechores involucra a nueve personas incluyendo a una de sus amigas que hoy la denuncia como estafadora y según las conversaciones con la misma melisa le indicaba que se solucionaría el problema y que sus padres serían los primeros en recibir su pago melisa carolina macairo jerez encabeza la lista con tipos penales y civiles la estrella establece que en octubre de 2021 el denunciante conoce a macario quien en conversaciones posteriores le invitó a invertir entregando 4 millones 600 mil pesos indica el documento que además la imputada cortó la comunicación siendo imposible su ubicación por más de un año y la última información de ella es que ella se mueve de airbnb en airbnb el 16 de marzo ella mandó un mensaje a modo de bc diciendo que todo cualquier cosa contactar a su voz civil o penal lo cierto es que hay evidencias de decenas de millones de pesos de acuerdos de pagos y de que alguien no está dando respuestas al compromiso adquirido y no con particulares sino con amigos íntimos y hasta familiares el abuso de confianza es el abuso de de todas las atrocidades toda la mentira que es una persona fue capaz de crear de manipular a un grupo de personas que de buena fe te dio un dinero que tú no sabías para que los pagarés transferencias y recibos son la prueba del dinero entregado pero también son la prueba que pudiera desestimar la estafa según el abogado de la imputada aunque en algún escenario tendría un juez que decidir si es o no una estafa que como explica el abogado constitucionalista francisco álvarez en su cuenta de twitter la misma como tipo retiene por elementos constitutivos básicos un engaño orquestado para convencer a una víctima de entregar fondos y perjudicarla económicamente si esto no es lo que ha pasado con el caso de melisa macario que sería la estafa aunque siendo realistas aún como estafa melisa no es la que se llevará la peor parte pues el código penal vigente en la república dominicana parece permitir que cualquier persona que en este caso con habilidades legales pueda construir una legítima defensa sobre el evidente fraude y sin ninguna consecuencia una persona que se robe 200 millones de pesos como ella lo hizo y simplemente vivir una vida normal no es justo hacer dos años de cárcel por haber por haber dejado a tantas familias con tantos problemas no es justo te entiendes pero lamentablemente es el código penal de nuestro país y no podemos hacer nada pero sí que por lo menos ella haga cárcel porque es lo mismo que merece de esta manera ponemos punto final a esta emisión de bajo el foco como siempre invitándoles a que se queden con toda la programación de de último minuto y que la semana que viene dios mediante tendremos una historia que contar aquí bajo el foco